...a presentar en el Senado y en el Congreso y escucharemos a nuestra compañera Ifigenia Martínez. ¿Me escuchan compañeros? ¡Sí! Compañero Andrés Manuel López Obrador, presidente del Equipo de México. Un momento maestra Ifigenia, vamos a detenernos un momento porque ya está entrando aquí Martínez Parza para que podamos hacerlo todo con orden. Miren compañeros, ayúdennos. Está entrando por la parte de aquí arriba. ¡Háganle espacio para que pueda pasar! Imagínense la cantidad de gente que ha venido hoy. ¡Aquí se ve la fuerza del EF! 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 Vamos ayudando a que vayan pasando para organizarnos bien. Vayan abriendo ahí el caminito por aquí arriba. ¡No están solos! ¡No están solos! ¡No están solos! Compañeros, 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 allí donde está el megáfono, la cámara, ahí atracito está pasando Martínez Parza. ¡Aquí se ve la fuerza del EF! 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 ¡A la izquierda y diputados! A mayor organización de nuestro movimiento, más siembran en los dinos. ¡A la izquierda y diputados! ¡A la izquierda y diputados! Ya está llegando aquí, nuestro compañero Martínez Parza, déjenlo pasar, por favor. Les pedimos a los compañeros de los medios, déjenlo pasar, por favor. Para que podamos iniciar con orden esta sanidad. ¡A la izquierda y diputados! ¡A la izquierda y diputados, por favor, compañeros, 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 compañ